¿Eras anticomunista? ¿Estuviste en las tomas de la Villa Francia? Te equivocaste. Soy anticomunista. Y voy a seguir siendo pinochetista hasta el día que me muera. Pero es que hasta el día que me muera. Es más, ya dije que me pusieron más adentro de la honda una chapa de Don Augusto. Gracias por ver el video.